Porque a los mayores de Móstoles les ha afectado de forma muy dura, al igual que al resto de nuestros compatriotas, la crisis sanitaria del COVID-19. Y hemos aprendido que el modelo de residencias no sirve, no vale. Es un modelo que no protege a las personas mayores frente a esta crisis sanitaria. Y es un modelo que se ha alejado de lo que debe ser un centro para mayores, una residencia, que es un hogar, un hogar colectivo, compartido con otras personas. Y ha fallado de forma singular en la Comunidad de Madrid, donde se multiplican por cuatro las víctimas en residencias de mayores. Es que están los juzgados porque ha negado la asistencia hospitalaria a una parte de la ciudadanía, que es un derecho fundamental y un derecho constitucional. Y le ha negado la asistencia hospitalaria a aquellos ciudadanos que no se la podían pagar en la privada. Porque aquí lo que pasa es que hay quien ha gobernado, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo flagrante, desde una lógica del sálvese quien pueda. Y entonces, entre nuestros mayores se ha podido salvar aquel que ha podido costearse un tratamiento privado porque dieron orden escrita y firmada de no aceptar derivaciones de las residencias de mayores a los hospitales. Que nuestros mayores, los que sacaron a este país de la dictadura, los que construyeron el Estado del Bienestar, los que quemaron los sujetadores en Bustock y construyeron el 68 francés, hayan sido abandonados por las instituciones, por un sistema de residencias de mayores, que algunos llevamos denunciando mucho tiempo. Y la respuesta que obtuvimos, y ahí está el diario de sesiones, era que éramos unos alarmistas. Más de 50 muertos ha habido en la residencia Parque Coimbra. La mentira tiene un Google muy largo. Me ha salido enseguida una entrevista al señor Rubén Manso, coordinador del programa económico de Vox, que pide explícitamente privatizar sanidad, educación y desmantelar pensiones públicas. Yo reconozco que nosotros tenemos por objetivo político devolverles al vertedero de la historia del que creemos que no deberían de haber salido nunca políticamente. Pero, hombre, pues no le mientan a la gente.